El presidente de la Junta de Castilla y León ha visitado la planta que la azucarera Acor tiene en Olmedo. Acor factura una media de 150 millones de euros al año, una cifra que la convierte en la segunda cooperativa de la comunidad. Hablar de Acor es hablar de una referencia para dos producciones que son muy destacadas en Castilla y León. En primer lugar la remolacha, somos la comunidad que tiene una mayor producción de ese cultivo. Y en segundo lugar el azúcar, la transformación. Somos también la comunidad autónoma española que en este momento tiene el 85% de la cuota azucarera de España. Hablamos de algo así como 420.000 toneladas sobre el total de la cuota nacional que se producen en cuatro fábricas, una de las cuales la mayor y la más importante y la más moderna es precisamente la de Acor. Esta campaña es la última con el sistema de cuotas, pero en palabras de Juan Vicente Herrera, este hecho no debe verse como una amenaza para el sector remolachero, sino como una oportunidad. Acor nos enseña que de esa política europea de desaparición de cuotas se puede ver y debemos ver una extraordinaria oportunidad para incrementar tanto la producción de remolacha como la transformación de esa remolacha en azúcar magnífico. Pensemos en un dato. Hemos hablado de que la cuota hoy en Castilla y León es de 420.000 toneladas. Hemos dicho que este año creo que vuestro contrato de remolacha era un poquito más de 800.000 toneladas. Bueno, es que en España hay un consumo anual de 1.300.000 toneladas de azúcar refinado y por tanto hay una enorme posibilidad de incrementar en Acor y en el conjunto de la comunidad tanto la producción de remolacha azucarera como la transformación de esa remolacha en azúcar. El futuro de este sector pasa por una mayor productividad y competitividad, algo que saben muy bien en esta fábrica ya que Acor es una de las 10 cooperativas más modernas de España. Gracias por ver el video.